Bueno, chavales, vamos allá No sé ya lo que queda, pero Simplemente hay que ir para adelante A ver lo que nos encontramos Vale, agujero de emergencia Muy bien, chavad, muy bien Cómo no, ¿no? Por favor, los locos me están volviendo últimamente chalados Y allá Me están retando Como diciendo Ahora voy Oye, hombre ¿Dónde va, don? No Bien, este cayó Bien, bien Hombre, no me lo he cargado Y este, bien Aquí creo que hay uno No, no, no Tengo la vista mala Sí, señor Sí, señor La vista a mí mala ¡Oh! ¡Oh, me matan, tío! ¡Oh! No sé, no sé ¡Oh, no, don, tío! Me matan, ¿eh? Y el don este es que está tonto, tío ¡Ah! ¡Ah! Imposible, tío No sé cómo cargármelo, ¿eh? ¡Oh! Madre mía, qué susto, tío Pero realmente no sé cómo matarlo ¿Y esto? Bueno, uno menos Ese ya no está Ese ya no está ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! Yo no sé quién queda, ¿eh? ¡Oh! 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 A ver, están ahí, tío ¡Oh! 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 Punto de control ¡Uf! ¿Dónde estamos? ¡Madre mía! ¿Ves algo por arriba? Creo que sí, ahí delante Al otro lado del parque Junto a ese viejo teatro A ver si están los cabres para... ¡Nos reuniremos en los cables eléctricos! ¡Larvas! ¡Vaya! ¡Es hora de jugar! ¡Cierre! ¡Otra vez! Esta gente no se cansa Y yo me estoy aburriendo ya, ¿eh? De ellos me refiero Son muchos Son muy pesados Y cansan ya, ¿eh? Las cosas como son ¡Ya, tío! Yo que son un harta, tío Y no tengo apenas ya munición Esto es impresionante, ¿eh? Os lo digo en serio Ya, pero... El follón... El follón de... De gente... De locos Es inmenso Yo no sé, ¿eh? Me he quedado sin munición Y el down No hace nada Me he quedado sin munición A ver, a ver, a ver Me estoy callando Porque es que no sé Dónde están ¡Wow! Me lo cargué Joder, ya te digo A ver A ver No jodas, tío ¡Joder! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos ¡Uf! Algo en la madre Me lo parió No tengo nada No tengo nada de munición Esto es un asco ¡Uf! Que no tengo nada ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que sí! ¡Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡No dejes que esa cosa se acerque a los cables! ¡Tranquilo! ¡Mira! ¡Eh! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Corre, corre! ¡Qué asco, tío! ¡Puf! ¡Ehm! ¡Grosillo! ¡Grosillo! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Jua! ¿Cómo matan a la pitón esta, eh? A ver, escopetita Y no sé si hay alguien más ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Andando! ¡Andando! ¡Otro! ¡Manos! Y no sé quién queda Bueno Los locos intentan subir al borde de él Repite, control ¡Te estamos perdiendo! ¡Te estamos perdiendo! ¡Te estamos perdiendo el trail! ¡Te estamos perdiendo la carga! ¡Eso no suena bien! ¡Eres que hoy podemos llegar al borde! ¡Si no lo conseguimos! ¡Vamos a pasar el resto de nuestro amigo! ¡Yuyendo de esta mierda! ¡Vamos a pasar el borde de él ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Bua! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Oh, venga! ¿Y qué hacemos? ¿Por aquí? ¡Vamos, va! Muchas gracias Volvemos a los cables eléctricos ¡Uf! Una puya Y una mierda ¡Uf! Esto no va a acabar bien Y no... ¡Buenos tiempos! ¡Buenos tiempos! No sé dónde ir, ¿eh? A ver, por aquí debe ser, ¿no? He abierto esto... ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ahora allí! ¡Uf! 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 No me cedo ni un pelo de lo que hay, ¿eh? Lo digo en serio ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Tenemos un agujero del arma! ¡Bah! ¡Bah! ¿Dónde? ¡Joder, tío! ¡Oh! ¿Y cómo lo frenamos, tío? ¡A las piernas! ¡Oh, tío! ¡Me cago en la mano! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡Tío, no funciona, eh! ¡Joder, joder! ¡Oh! ¡Me cago en la mano! ¡Tío! ¡Estamos atrapados! ¡Uf, uf! ¡Esa vez casi nos pilla! ¿Y ahora qué? Jack, tira esa puerta ¿Estáis bien? Estamos vivos Pero dudo que podamos volver al portatropas blindado Control, aquí Delta Hemos reparado los cables eléctricos Pero aún hay un Brumac aquí Necesitamos consejo, cambio ¡Uf! No se escucha nada, tío ¡Mania! ¿Me recibes? ¡Pu! ¡Parece que estamos solos! ¡Madre mía! ¡Ay, corre! ¡Niro con nosotros! ¡Niro con nosotros detrás de este teatro! ¡Cero! Tiene que haber una puerta trasera Y mirámonos para encontrarla Yo subiré arriba Tú busca una puerta trasera en el vestíbulo principal Venga, yo me voy por arriba ¡Ya, cabrón! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡He encontrado a nuestro sembrador! ¡No hay razo del bastillo del alba! ¡Mierda! Tenemos que inventar otra cosa ¡Granada afuera! ¡Oh! Madre mía Soporte Tío, no me dejan Joder Voy, voy Oh Esto está siendo muy complicado Pues se la he derribado, ¿no? Ahora, ahora Ahora sí Pensaba que sí, pero no Ay, qué fallo he tenido, ¿no? A ver, a ver, a ver Venga, venga Vamos Joder Venga, tío Joder Está siendo complicado, ¿eh? Vamos Y el otro está aquí Vale, vale Lo voy a tirar a los brazos Joder Ah Dale, tío Acuesta por ahí, anda Pesado Yo te lo he pesado Ay Échame una mano aquí, Dom Mueve esa pared Ay, venga Mueve, mueve Muévete el esqueleto Mueve Mueve, mueve Calentito Mueve No hay salida ¿Puedes mover esa pared? Sí Vámonos Uf, venga Ven aquí Es justo Ahí Uh Tío Esa cosa nos ha perseguido Por toda la máquina Qué asco, de verdad Bueno Y ahora, jefe Control Aquí, Delta Percibe Uf, uf, uf Está la cosa muy mal, ¿eh? Y no nos consteca el control Mierda, sigue sin funcionar Bien Necesitamos la ayuda de Anya para coger ese tren Nuestra máxima prioridad es restablecer el comunicador Encontremos a ese sembrador A ver Por arriba Por abajo Delante Detrás No me gusta ese zoneo, ¿eh? Con eso os lo digo todo Pero no sé, no sé, tío ¿Dónde ir? Uf No me gusta Nada ese sonido Estamos aquí Que no me gusta nada, tío Oye A eso sí Vas tú Como no me salía Eh Ah 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 Gracias por ver el video.